James David, me complace mucho saludarte. Gracias, gracias. Genio, ¿tú duermes con la lamparita? No, yo lo que intento es ayudar a mis compañeros para que puedan hacer las cosas bien. Estamos pasando por un momento y eso es bueno. ¿A qué horas frotas la lámpara? Cuando se puede. ¿Pero la traes al estadio? Siempre, siempre. Como yo te dije, intento ayudar a mis compañeros para que jueguen bien y bueno, estoy pasando por un buen momento también. ¿Sos consciente que no sos un ser humano en el fútbol? ¿Sos un extraterrestre? No, no, no. Yo creo que no. Yo creo que sí. Bueno, pues gracias. Te dan como el mejor jugador de la Copa América. Falta todavía lo más arduo, que son partidos de semis y bueno, ojalá que podamos llegar a una gran final, que eso es lo que todos queremos. ¿Te tienen que construir una copa de oro? ¿Te tienen que construir una copa de oro por tu zurda? No, no, no. Yo creo que falta. Yo creo que sí. Para eso. Muchas gracias. ¿Cuál es el secreto de esta selección? ¿27 partidos sin perderse? Sí, estamos bien. Yo creo que dentro de la selección no hablamos de eso, de los partidos invictos. Lo tomamos partido a partido y bueno, lo bueno es que estamos pagando por una buena fase. Hay variabilidad a la hora de anotar, ¿no? Hay variabilidad a la hora de anotar, ¿no? Sí, sí. Yo creo que estamos pagando por un buen momento todos. Hacemos goles de pelota parada, de penalti, de jugada, así que eso es muy bueno también. ¿Da lo mismo Uruguay o Brasil? El profesor hace énfasis en la presión tras pérdida. Para mí es impresionante, es de lo mejor que tiene esta selección. Sí, yo creo que es más porque jugamos cerca todos. Entonces cuando se juega cerca, pues es mucho más fácil recuperar el balón y se tiene muchas más opciones a la hora de uno poder jugar. Da lo mismo.